El próximo 24 de noviembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizará una visita de cortesía al país, según lo lleva a conocer la canciller guatemalteca Sandra Jovel, quien expresó que dentro de alguno de los temas se será la agenda de trabajo que se tiene con dicho organismo. Es una visita que se hace de cortesía, trabajar todos los temas que se tienen en la agenda multilateral con OEA. Así mismo, con respecto a una supuesta solicitud por parte del presidente de la República, Jimmy Morales, de una visita al país de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la canciller indicó que hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de solicitud ni se tiene información. El pasado 17 de octubre, Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, se reunió con Luis Almagro para conversar sobre temas de cooperación entre Guatemala y esta organización. De un nuevo mundo noticias, María Eugenia Hernández.